Y es todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados, compagabito, arriba la bandera vieja Con la doble pelo Un líder pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, vivizando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con uno tenis nai, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Al menos dame un perreíto, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el cel, pa' perrear Pa' tu y te aquí, pa' entonar Yeah Salió de Rosetola Ey, ey Estaba perdida y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Mami tiene el party prendido Saca tu cibeta y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Por qué Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos enchulados como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, ey No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Ey, ey Si el DJ fuera pastor Nos casábamos aquí mismo Ey, ey Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Ey, ey Fercho Bad Bunny, baby, baby Salió de roce al poblado Ey, ey Estaba perdido y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao Ey, ey Wow Mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tienes que postear No andas solita, andas con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo chima y cara mejor Negra del bolso, no el olor Estaba triste pero no hoy Tiene rosita si no de hoy Bebé está encendida Prendida Prendida Sale de noche y llega de día Exotica, bandida Una bebé reality por vida No andas solita no al aroo jar de roca al aroo Mami bronceadita solita Noixon y en las solitares Genera de roca al aroo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!